Bueno continuemos con la parte 2. La siguiente muñeca es Okiku. La historia comienza con una niña japonesa llamada Kikuko de 3 años de edad que en 1932 contrajo una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante algunos meses. Durante su convalescencia el hermano de Kikuko visitaba la ciudad de Hokkaido, Sakoro, comprándole una simpática muñeca a la que bautizó como Okiku. Kikuko, pese a estar muy enferma, no se separaba de ella y la cuidaba a conciencia para que no sufriese daños. No obstante, con el paso del tiempo la niña iba empeorando y, en enero de 1933, la niña falleció tras pasar algo más de 5 meses en la cama. Como es costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver colocaron los objetos que la niña más estimaba para que se quemasen junto a ella, pero debido al gran dolor de su pérdida, la familia olvidó dejar la muñeca entre los objetos que debían incinerarse. Una vez ya incinerada la pequeña, la familia decidió conservar la muñeca, colocándola algunos días después junto a las cenizas de la pequeña. Con el paso del tiempo, la familia comenzó a percibir como los pelos de la muñeca comenzaban a crecer, por lo que comenzaron a dudar sobre la divinidad de tan preciado objeto. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la familia emigró y confió la custodia de la muñeca a los sacerdotes del tempo Manengi, que la guardaron junto a las cenizas de la niña. Con el fin de la guerra, y con la familia de vuelta, estos percibieron asustados que el pelo no paraba de crecer, llegando ya casi la mitad de la espalda. El templo, situado en Hokkaido, es visitado por miles de curiosos cada año que quieren comprobar por ellos mismos la fantástica transformación. Hoy en día aseguran que no solo el pelo se ha transformado, sino que los labios, que antes estaban cerrados, ahora permanecen abiertos y con un cierto toque de humedad, y que los ojos fijos parece que miran al visitante como si tuviese vida propia. La prensa nacional no tardó en hacerse eco del fenómeno, que ha sido estudiado por varios científicos locales sin haber encontrado explicación satisfactoria. A día de hoy, el pelo ya casi supera la cintura y muchos dicen que jamás parará de crecer. La siguiente muñeca en la lista es Sofía. La muñeca de por sí es rara y cuando uno tiraba del cordón detrás de su espalda. Esta en un principio citaba en voz baja, sueña conmigo, luego de la muerte de Belén, ¿quién era la dueña? La muñeca fue guardada por mucho tiempo en el sótano de la casa. Pasaron años hasta que la hija del hermano de Belén la encontró. Cuando la niña jugaba con la muñeca ella tiró del cordón y esta muñeca empezó a hacer sonidos extraños para luego decir, muere conmigo. Las extrañas voces continúan hasta el presente y la muñeca además de pronunciar tan extraña frase, también mueve los ojos de una forma siniestra y sigue con su mirada a las personas que se acercan a ella. Bien la última muñeca de la lista es Mandy. La muñeca embrujada vive en el museo Kessnel, en la antigua ruta Caribo, que se encuentra en el camino que alguna vez fue utilizado durante la fiebre del oro en la Columbia Británica. Ella es uno de los más de 30.000 objetos en exhibición en el lugar, pero sin duda es un artículo único. Mandy fue donada en 1991. La persona que entregó a Mandy, también conocida como Miranda, le dijo al cuidador del museo que era una reliquia familiar. Sin embargo, quería deshacerse de ella, porque escuchaba el llanto de un bebé que provenía de la muñeca. Según un vigilante del museo dijo que durante las noches se puede escuchar el llanto resgarador de un bebé y que cuando él se dirige hacia donde se escucha el llanto, se topa con la muñeca y está llora en voz baja. Bueno eso fue todo, ojalá les haya gustado, estén atentos porque mi próximo vídeo será especial de Navidad. Bueno eso fue todo, nos despedimos, adiós. A me olvidaba para el próximo año, tengo pensado sacar un vídeo relatando la creepypasta de Jeff The Killer, pero esta vez con mi voz y grabado con una cámara de vídeo. Bueno me despido, adiós.